Fisiología y fisiopatología, ¿vale? Y ahora vamos a comenzar con el bloque de obstrucción, donde vamos a ver las dos principales enfermedades que causan este patrón, ¿vale? Que son el EPOC y el ASL. El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una limitación crónica al flujo aéreo, ¿vale? Que generalmente es progresiva y es irreversible. Puede afectarse, o sea, puede tener cierto grado de hiperreactividad, ¿vale? Pero esto no es lo definitorio ni mucho menos. Lo importante es que es progresiva e irreversible, ¿vale? Esos son los dos aspectos fundamentales. La clasificación, bueno, pues tenemos, por un lado, la bronquitis crónica, que se basa en criterios clínicos, ¿vale? Tos durante más de tres meses, durante dos años consecutivos, ¿vale? Bueno, dos con espectoración. Y por otro lado, la efisema, que son criterios principalmente anatomopatológicos, ¿vale? Entonces, con respecto a los factores de riesgo del EPOC, tenemos el tabaco como principal factor de riesgo, ¿vale? Para tener EPOC hay que fumar. Y además hay que fumar mucho, un índice paquete de año mayor de 20, ¿vale? Luego hay muchos otros aspectos que influyen, ¿vale? En realidad, pues en personas mayores, el sexo, principalmente en varones, la raza, en una raza blanca, nivel socioeconómico, principalmente bajo, ¿vale? Y luego también hay otros aspectos como infecciones, hiperreactividad bronquial, ciertas exposiciones laborales que favorecen la aparición de EPOC en un paciente, ¿vale? Uno de ellos es el déficit de alza 1-tip antincersiva, ¿vale? Que es una enfermedad un poco rara, ¿vale? Que es autosómica recesiva en el cromosoma 14, ¿vale? Y lo único que quiero que sepáis de ella es que produce hepatopatía y el cisema, ¿vale? Principalmente hepatopatía, que puede ser una hepatitis, una cirrosis, ¿vale? Y el cisema, ¿bien? ¿Por qué? Porque se afecta la alza 1-tip tripsina, que es una enzima que inhibe las elastasas de los neutrógenos, ¿vale? Por lo tanto, si no existe esta proteína, las elastasas ejercen su función en todo el lecho vascular pulmonar y hepático, ¿vale? Entonces, por un lado, destruye los hepatocitos y acaba produciendo cirrosis y por otro lado, destruye los aneólogos y acaba produciendo incisema. La anatomía patológica en estas dos enfermedades no es lo más importante, pero es bastante sencillo. Lo importante, la laquitis crónica es que hay una desestructuración por fibrosis, por proliferación vascular, proliferación muscular y por hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, ¿vale? En el incisema, lo más importante es distinguir los diferentes tipos de incisema que hay. Por una cuestión, anacinar, ¿vale? Que afecta a todo el lobulo, ¿vale? A los sacos alveolares y a los conductos alveolares, ¿vale? Y esto se produce principalmente en el déficit de alza 1-tipersina y es predominante en las bases, ¿vale? Por otro lado, tenemos el incisema centro-lobulilar, que afecta más a los conductos alveolares, ¿vale? Y se produce por tabaco, ¿vale? En personas mayores y afecta principalmente a los lóbulos superiores. Luego hay un tercer tipo de incisema, que sería el incisema distal, que es el que produce las bullas pleurales en los campos superiores de pacientes jóvenes. El asociado al neumotor recidivante, a neumotor es espontáneo, de los barrines jóvenes, altos, fumadores, etc. La clínica del POC es bastante sencilla y bastante importante, ¿vale? Porque según el paciente que nos vaya a proponer en el caso clínico, tendríamos un incisematoso o un bronquítico, ¿vale? Esto es lo que se conoce clásicamente como el PIC-PAFER, que sería el incisematoso, ¿vale? Y el BLU-BOTER, ¿vale? Que sería el bronquítico, ¿vale? Entonces, el incisematoso es un paciente bastante mayor donde predomina la disnea, ¿vale? Y por lo tanto son pacientes muy delgados, ¿vale? Porque tienen mucho esfuerzo inspiratorio, ¿vale? Lo que más va a estar afectado en el incisema va a ser, por un lado, la capacidad de difusión del monóxido de carbón, la DLCO, ¿vale? Y por otro lado, la retracción elástica de los pulmones, que está disminuida por la destrucción del barínquino, ¿vale? Y por otro lado tenemos en la bronquitis crónica, que suelen ser pacientes generalmente algo más jóvenes que el incisematoso, ¿vale? Y suelen ser pacientes gordos, diagnósticos, agotacados, ¿vale? Con poliglobulia, con insuficiencia cardíaca, con tos de expectoración crónica, con numerosas agonizaciones de POC, etc. ¿Vale? Se afecta principalmente la vía aérea, ¿vale? Tiene mayor obstrucción, mayor resistencia a la vía aérea que el incisema, ¿vale? Y los gases suelen estar más afectados. Con respecto a esto, podemos hacer la pregunta 23 del test de segunda vuelta. Uno de los siguientes datos es más frecuente en los pacientes con predominio del incisema con relación a los de predominio en la bronquitis crónica. Uno, rombos a la oscultación pulmonar. Eso significa MOBO, ¿vale? Y el MOBO predomina en la bronquitis crónica. Segundo, hematocrito en nivel normal. Como hemos dicho antes, que la bronquitis crónica va acompañada frecuentemente de poliglobulia. Por lo tanto, el hematocrito estaría alto en la bronquitis inormal en el incisema. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la respuesta verdadera. En tercer lugar, frecuentes descompensaciones infecciosas. El MOBO se infecta y, por lo tanto, predomina en la bronquitis crónica. ¿Vale? Cuarto, hipercarnia. Como habíamos dicho, las detracciones de los gases son más predominantes en la bronquitis crónica. ¿Vale? Y cinco, edemas en extremidades inferiores. Bueno, eso se debe al corpulmonar, ¿vale? Que es secundario a la hipertensión pulmonar, que es más frecuente en la bronquitis crónica. Y además aparece antes que en el incisema. Pregunta 24. Uno de estos parámetros suele ser normal en los pacientes EPOC, en los que predomina la bronquitis crónica. 1. Resistencia de la vía aérea. 2. Gradiente al valor arterial de oxígeno. 3. Capacidad de transferencia del monóxido de calvón. 4. Presión parcial de CO2. 5. Capacidad vital forzada. Bueno, pues es la 3. ¿Vale? La capacidad de transferencia del CO generalmente es normal en la bronquitis crónica. Donde está afectado característicamente es el incisema. ¿Vale? Bueno, es que la 5 es cierta. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta 29. Con relación al corpulmonar, todo es cierto, excepto. 1. En su fisiopatología interviene la pérdida vascular por destrucción de los sectos en el caso de la incisema. 2. Otro de los mecanismos fisiopatológicos en la vasoconstricción. 3. Es más frecuente en el caso de enfermedad de predominio bronquitis crónica. 4. En la EPOC no es posible encontrar asociación de corpulmonar y poliglomulia. 5. Si se acompaña de saturación de oxígeno menor del 90%, está indicada la oxigenoterapia contigua. Bueno, pues la pregunta falsa es claramente la 4. ¿Vale? Porque el corpulmonar y la poliglomulia se encuentran, se acompañan mutuamente en la bronquitis crónica con mucha frecuencia. ¿Vale? Y el resto de preguntas son verdaderas. El tratamiento de EPOC se basa en una serie de puntos escalonados. ¿Vale? Que según la clasificación del paciente en un nivel de gravedad u otro, ¿vale? Habrá que, y en los síntomas que tenga, habrá que colocarle en un escalón de tratamiento. ¿Vale? Entonces, todos los pacientes deben abandonar el tabaco. Todos. ¿Vale? Deben dar la exposición a irritantes y deben vacunarse de la gripe y, a ser posible, del mismo coco. ¿Vale? Luego hay otra serie de medidas generales que no están del todo claras. Como, por ejemplo, la fisioterapia respiratoria, los mucolíticos, los espectorantes, etc. ¿Vale? Pero lo que está claro es que todos deben dejar de fumar. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, cuando aparecen síntomas intermitentes, lo lógico sería pautar un beta-2 agonista a la verdad. Es decir, cuando aparecen esos síntomas, el paciente utiliza el inhalador y se le quita. ¿De acuerdo? Cuando estos síntomas se hacen continuos, hay que introducir un anticolinérgico. Anticolinérgico. ¿Vale? Bromuro de hiperatropio o bromuro de teotropio. ¿Vale? Que tiene una vida media mayor. Entonces, si con esto se controla los síntomas, sería suficiente. Si no, habría que asociar un beta-2 agonista de acción larga. ¿Vale? Y teofilina en algunos casos. ¿Vale? Si un paciente cumple dos de tres criterios de Winnipeg, se dice que estamos ante una agorización de boca. ¿Vale? Generalmente infecciosa. ¿Vale? Estos criterios son aumento de la dismena, aumento de el esputo y aumento de la conulencia del esputo. ¿Vale? Si tenemos dos de estos tres factores, podemos considerar que el paciente está infectado. ¿Vale? Y sería indicación de tratamiento antibiótico. En primer lugar, con amoxicilinio clavulánico. ¿Vale? Y así cubrimos el nemococo, el hemocilio sin fluencia y la muraxera. ¿Vale? Que son los principales microorganismos indicados en las reagonizaciones del EPOC. ¿Vale? En caso de que un paciente haya recibido más de cuatro ciclos de antibióticos y siga teniendo agonizaciones, hay que dar tratamiento con ciprofloxacino. ¿Vale? Para cubrir una posible pseudo-hormona. ¿Bien? Bueno. Siguiente escano sería el tema de las agonizaciones. Cuando un paciente tiene más de tres agonizaciones al año, se dice que debería tener un tratamiento corticoideo de base. Es decir, en una agonización se suelen poner corticoides, pero en un máximo de diez días. ¿Vale? Pero para poder poner a un paciente corticoides de base, necesitamos que haya tenido al menos tres episodios del año anterior. ¿Vale? Entonces, con tres agonizaciones en un año, hay que instaurar tratamiento corticoideo de base. Y luego ya llegamos a escalones bastante más importantes, que son un EPOC en el estadio 4, ¿vale? Situación estable, que no fuma, realiza bien el tratamiento y tiene una presión parcial de oxígeno menor de 55, ¿vale? Es indicación de fisioterapia, perdón, de oxigenoterapia domiciliaria colónica, ¿vale? Que debe llevar al menos 16 horas al día, incluyendo las horas de sueño. Bueno, esto, junto con el abandono de tabaco, son los únicos factores que han conseguido disminuir la mortalidad en el EPOC, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante. Y esta disminución de la mortalidad se achaca principalmente a una disminución de la hipertensión moral, ¿vale? Bien. En cuanto a un EPOC inestable, con mucha taquipnea, con acidosis y con una PCO2 muy alta, deberíamos colocar una mascarilla y aplicar ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Y luego ya, en casos más graves, habría que comenzar a utilizar la ventilación mecánica invasiva, ¿vale? El nivel de conciencia, agotamiento del paciente, inestabilidad hemodinámica, etc. ¿Vale? Y ya por último, en los pacientes EPOC hay que plantearse la cirugía y el trasplante, pero seas en casos bastante extremos. Pregunta número 27 En relación a la oxigenoterapia crónica domiciliaria en el EPOC, ¿todo es correcto, excepto? 1. Está generalmente establecido un mínimo de 16 horas diarias para que cumpla sus funciones. 2. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60, en situación basal, y existe poliobulio, está indicado. 3. No aumenta la esperanza de vida. 4. Es comúnmente una evaluación de la indicación entre el primer y el tercer mes de la instauración. Y 5. Mejora de hipertensión pulmonar. Bueno, la respuesta falsa es la 3, porque sí que aumenta la esperanza de vida, ¿vale? Como hemos dicho antes. Y esto se debe principalmente que mejor la hipertensión pulmonar. La pregunta 2 es bastante curiosa, ¿vale? Y es bastante interesante. Porque lo que hemos dicho antes es que la indicación sería una presión parcial de oxígeno menor de 55. Por ahí hay algunos casos donde este nivel lumbral se pone en 60, ¿vale? Y es cuando existe hipertensión pulmonar, poliobulia, patología concomitante importante, dificultad cardíaca, etc. ¿Vale? Y también cuando se produce hipoxemia menor de 55 durante el sueño, aunque durante el día sea mayor de 60. Pregunta 21. Paciente de 68 años, fumador desde los 20 años de 30 cigarrillos diarios, presenta en una espirometría una disminución de la capacidad vital forzada y del C1. El índice de ticenol es de 60%. La gasoletría de talla masa muestra una P2 de 54. El paciente recibe que esnea de pequeños esfuerzos, continúa con su hábito tomático y hasta ahora no va a hacer ningún tratamiento farmacológico. Sinea en lo más adecuado con las siguientes opciones. 1. Oxígeno domiciliario durante toda la noche en flujo bajo. 2. Oxígeno domiciliario durante un mínimo de 16 horas al día y siempre incluyendo las del periodo de suelo. 3. Dejar de fumar el bronco y broncodilatadoras. 4. Oxígeno domiciliario y broncodilatadoras. 5. Oxígeno domiciliario, broncodilatadoras y corticoides inagados. Bueno, para instaurar o no instaurar el oxígeno crónico domiciliario, habíamos dicho que teníais un paciente en estadio 4, ¿vale?, situación estable, con tratamiento farmacológico correcto y habiendo dejado de fumar, ¿vale? Por lo tanto, en este caso no cuadra con el paciente, ¿vale?, porque sigue fumando y no ha sido tratado todavía, ¿vale? De forma que la opción correcta es la número 3, que es la única que no incluye oxígeno terapia. Vamos a hacer la pregunta número 31. Un paciente con EPOC presenta desde hace dos días aumento de sustos habitual y cierre, y en las últimas horas emperamiento de la disnea basada. Acuida a urgencias y la gastritis arterial muestra pH de 7-29, PO2 de 50 y PCO2 de 60 y bicarbonato de 25. Entre las siguientes respuestas indica la falsa. 1. Probablemente el desencadenante sea una infección. Bueno, eso es verdad, ¿no? Es la causa más frecuente de una agudización de POCO. ¿Vale? Segundo, la basometría muestra acidosis respiratoria aguda. También es verdad, tenemos acidosis por el pH menor, o sea, por el pH de 7-29, ¿vale?, es respiratoria porque la C2 está aumentada, ¿vale?, y es aguda porque no está compensada, ¿vale?, porque el bicarbonato es normal, no está aumentado, que es lo que debería pasar en una crónica, ¿vale? Tercero, ¿es conveniente administrar antibióticos? Pues sí, ¿vale?, porque además tiene empeoramiento de su tos habitual, fiebre y empeoramiento de su disnea, ¿vale?, ya cumple dos de los tres criterios de Winnipeg, por lo tanto habría que instaurar tratamiento antibiótico. Cuatro, no estaría indicada la oxigenoterapia. Eso es cierto, ¿vale?, porque es una época inestable en este momento, por lo tanto la oxigenoterapia no está indicada. Y cinco, ¿es conveniente realizar una placa de tos? Bueno, pues eso es verdad, por si se nos está colando algo, o si tiene una neumonía, ¿vale? Pregunta número treinta y dos. Paciente de sesenta y dos años, fumador desde los diecisiete años, desde setenta paquetes año, con diagnóstico de POP desde hace cuatro años. El índice de ticeno es de cincuenta y ocho por ciento. En la revisión, refiere el disnea de novedad de sus esfuerzos, que no limita su actividad cotidiana. Su flujo espiral anatorio PICO, su PICFLOW, en consulta es de cuarenta y tres por ciento. La gasometría arterial bajar muestra una PO2 de sesenta y cuatro milímetros de mercurio. En tratamiento con anticonimérfico pautado y beta con esta demanda. El paciente le muestra dos informes de agencias por rehabilitaciones que no llegan a precisar ingresos y uniforme de ingresos por rehabilitación moderada. Señale lo más adecuado entre las siguientes opciones. 1. Increíble la dosis de anticonimérfico para mejorar su disnea basada. 2. Indicar la curación antidebucótica anual para reducir rehabilitaciones. 3. Indicar corticoide inhalado para reducir rehabilitaciones. 4. Indicar corticoide oxígeno domiciliario por ser POP clave con rehabilitaciones frecuentes. 5. Indicar beta-manistas de acción larga para reducir las rehabilitaciones. Bueno, aquí no te dicen que es lo correcto o lo que no es correcto, porque hay otras opciones que podrían ser correctas, pero te pregunta cuál es la más adecuada. Y en este caso la más adecuada de un paciente con rehabilitaciones frecuentes es la corticoterapia de base. Por lo tanto, paciente que cumple dos de tres criterios de punipe antibiótico. Y paciente que tiene avanzaciones frecuentes corticoide.